Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Dural. ¡Dios mío! ¡Limpiando las energías acá en Chica del Día! ¡Y es miércoles! ¡Ombliguito de semana! ¡Claro que sí! Bienvenidos una vez más y por supuesto, para estar bien informado, ¿qué tenemos que hacer, mi tío? Muy fácil, además de disfrutar de toda la programación de nuestra casa EVTV, entren ya inmediatamente a nuestra página web que es www.evtv.online donde hay noticias, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo y como siempre digo, el equipo de prensa y de la Catuara está fuego al cañón. ¡Bum! ¡Así es! ¡Candente estuvo el ciudadano el día de hoy! ¿Usted no lo vio? Pues no se lo ha perdido, porque todo lo puede ver a través de nuestra aplicación donde está eso y toda la programación, pero además también va a poder ver el canal en vivo donde quiera y como quiera. Mi querida Gabriela Vergara, más que la filtración del lenguaje corporal, ya te puedo decir que sería una realidad de que Padrino López logró desplazar a los hermanos Rodríguez porque es que a uno de los ministros en una conversación, más que la filtración de información de su cuerpo, dijo textualmente vicepresidente, lo llamó vicepresidente. Creo que ahora sí entiendo la histeria de Jorge Rodríguez y la amargura que tienen los Rodríguez porque ¡ay tutú! los dejaron atrás. Bueno, o sea, se le chispoteó, al señor se le chispoteó, por eso es que dicen ahí, que por cierto estaremos hoy también con nuestros coaches espirituales, porque dicen que en efecto entonces los Rodríguez estarían manejando las cosas, dicen a mí no me dejen fuera el coroto, hacia PDVSA. ¡Ay, pero vamos mejor a ver qué se filtra porque la neurooratoria nunca falla! Y entremos ya a verdades y mentiras. ¡Vamos! Se permiten emitir opiniones, post en la red social X. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines, tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Porque la decisión soberana... Primero y principal, quiero hablar que realmente me parece una vergüenza, una vergüenza para uno como venezolano, pero por sobre todas las cosas para la cantidad de niños, niñas y adolescentes, porque hasta donde yo sé, el horario de donde se hacen estas reuniones del supuesto congreso es un horario supervisado. Y hasta donde yo tengo conocimiento, este tipo de imagen y señal sale en vivo donde niños, niñas y adolescentes ven este tipo de lenguaje. ¿De cuándo acá? ¿O es que a ellos no les cae la ley que protege entonces el derecho de que el niño, niña y adolescente no sea envenenado por este tipo de lenguaje? Es que ni yo me expreso de tal manera del régimen, por respeto siempre a los que me pueden estar escuchando. Ahora bien, vamos a hacer análisis del lenguaje corporal tomando en cuenta en esta oportunidad el ritmo de la voz. Porque aunque el señor Jorge Rodríguez haya utilizado un lenguaje SOES, él estaba hablando pausado y con cierto temor ante la posibilidad de luego decir lo que dijo de los Estados Unidos. Y ahí, mi estimado Jorge Rodríguez, para llamarlo de alguna manera porque amigo mío no es, usted sabe y entiende que ese tipo de señal neurolingüística de nuestra comunicación verbal es una señal inequívoca de que he sido obligado y dirigido para expresar lo que voy a expresar al final porque fue con tono de temor. Ahí no voy a analizar tu lenguaje corporal, Jorge Rodríguez. Ahí estoy analizando es tu voz, tu rítmica ante lo que puedes expresar y la gran filtración de información del lenguaje no verbal y verbal en este momento es que se te mojan los pantalones frente a los Estados Unidos y te da pánico aunque lo quieras disfrazar, disfrazar. De fortaleza. Dejen su comentario en las plataformas digitales porque ustedes siempre son los últimos que tienen la palabra final. Pero ahí no terminó la locución del señor Jorge Rodríguez. Hubo más. ¿Qué tal si vemos el siguiente video y analizamos juntos? Los convocamos a todas y a todos. Como bien dijo el diputado Zambrano, como ocurrió con respecto a nuestro referendo por el exequivo. Es un consenso similar de repudio a las sanciones. Es un consenso similar, no digo yo que es un consenso, es una unanimidad que todas y todos o las inmensas mayorías queremos ir a votar en este año 24 por un presidente o presidenta de la república. Es un consenso general que las venezolanas y los venezolanos de bien respetaremos el resultado electoral. Gane quien gane. Y es un consenso general que nunca más en la tierra de Simón Bolívar, en la tierra de Hugo Chávez, la mano insolente del extranjero, la huella insolente del extranjero volverá a tomar una sola decisión por este pueblo irredento, por este pueblo decente, por este pueblo libertario, por este pueblo independiente, por este pueblo soberano, por el pueblo heredero de los libertadores de América, la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vamos pues! Histérica. Histérico. La histeria completa. Hago una pregunta como ciudadano venezolano y me encantaría que ustedes respondieran a través de las plataformas digitales de EVTV. ¿A qué país fue el que le entregaron recientemente con Alex Saab cierto territorio de Venezuela? ¿Qué países son los que están sacando la minería de Venezuela? ¿A qué países el régimen le ha entregado la riqueza de Venezuela? Le hago esa pregunta y ustedes por supuesto tienen la última palabra. Mencionen los países a los que el régimen se le ha arrodillado. Pero ahora bien hay puntos importantísimos que entender en este momento. Un punto claro es que ciertamente el régimen necesita llevar el proceso de elecciones presidenciales. Al menos las filtraciones de información del lenguaje no verbal por parte del señor Jorge Rodríguez es que tienen que cumplir con esto pero lo que se dice ya. Hubo mucho efecto de marcado mucho efecto de marcado con el dedo y con la mano además. Señales de que si no lo hago vamos a tener consecuencias o vamos a pagar consecuencias. Pero lo que me preocupa es que no es una sensación al menos según la neuratoria la neurolingüística de que deseo que tengamos elecciones de que hay que hacerlas de que tocó de que es el momento sino de que están siendo obligados de que hay una mano opresora de que hay una línea superior a ellos. Y ahí ustedes en esa toma cerrada se acaban de dar cuenta que el señor Jorge Rodríguez hizo el efecto garra. Y ustedes saben quién hacía el efecto garra cada vez que le dañaba la libertad y la democracia a Venezuela. La señora Tibisay Lucena dicen que de los muertos no se debería hablar. Pero la señora Tibisay Lucena hacía ese mismo gesto cuando quería dejar claro que era irreversible el resultado que daba ella. Y yo me vengo por acá. y gente en Venezuela no se permitan que nadie y menos el régimen le quite lo que usted necesita y merece. Mucho cuidado con el efecto garra que volvió y volvió en la mano de Jorge Rodríguez. ¡Ay, tú, tú! Pero bueno, ahí no termina la locución del señor Jorge Rodríguez. Es que hubo más filtraciones. La histeria se estaba apoderando de él. ¿Qué tal si vemos el siguiente video y analizamos juntos? A todas y a todos. A las precandidatas y precandidatos presidenciales que quieran. A los partidos políticos que quieran. A los movimientos electores que quieran. A las empresarias y a los empresarios a los campesinos. A los trabajadores de la cultura. A los escritores a los músicos. a los artistas plásticos. A los profesores universitarios. A las maestras de escuela. A todas y a todos. Para este próximo día lunes y juntas y juntos elaboremos el calendario electoral. Convoquemos la elección presidencial. Llevemos al Consejo Nacional Electoral la propuesta de todo el pueblo de Venezuela. Pero es que eso ya tenían que haberlo hecho hace tiempo. Es que nos damos cuenta por toda tu filtración de lenguaje no verbal Jorge Rodríguez es que simplemente han sido acorralados por la política internacional. Me imagino que de los aliados y los no aliados al régimen. Es que me parece muy curioso que tu filtración es de histeria ante lo que tienen que hacer porque corresponde según el tiempo lo quieras hacer ver como un gran logro como un gran éxito del régimen llevar a elecciones presidenciales. Lo que podemos ver en tu lenguaje es que no querían que fueran y que simplemente los pusieron contra la pared. Dejen sus comentarios en las plataformas digitales porque ustedes siempre tienen la última palabra pero haremos una pequeña pausa y volvemos con más videos acá en Verdades y Mentiras. Ya venimos.